El alcalde de Barichar, Alfonso Rodríguez, en declaraciones a la radio RCN San Gil, informó acerca de la familia de cuatro integrantes que se encuentran seleccionadas por caso de COVID-19 confirmado. El Ejecutivo describe la situación de este núcleo familiar. Es una familia joven, el padre de familia tiene 24 años, la esposa 22 años, dos niños menores, uno de tres años y una bebé de cinco meses. Ellos son oriundos del municipio, tenían su sitio de trabajo en Barranquilla. Una vez regresan al municipio en el puesto de control, pues informan sobre su terminación de trabajo en Barranquilla y la necesidad de tener que venirse al municipio. Se comprometen, firman un acta con la Secretaría de Salud, en el cual tienen que entrar en aislamiento obligatorio. presentan una casa que está sola en la vereda a la cual llegan y la Secretaría de Salud junto con la Policía Nacional inician todo un proceso de vigilancia y de control a partir del siguiente día. Pasados cuatro días, una de las bebés presenta un cuadro de tos. Llaman a la Secretaría de Salud, en una de las llamadas de la Secretaría de Salud se entera y se procede a tomarles una prueba rápida, la cual salió positiva. Entonces, inmediatamente en protocolo se ordena al hospital para tomar la prueba PCR y obviamente salieron los cuatro positivos, sin embargo, pues en este momento están asintomáticos. El mandatario a la vez informa que el grupo continúa en aislamiento preventivo en la vereda, lugar al cual se han desplazado las autoridades de salud para hacer el respectivo cerco epidemiológico. La Secretaría de Salud hará una búsqueda activa en toda la vereda. Esto se trata de ir de casa en casa buscando personas que presenten algún tipo de síntoma. Pero en este caso uno lo que hace es, en la buena fe de las personas, ellos aducen no haber tenido ningún contacto con nadie y los vecinos o la familia, pues hasta este momento no han reportado que ellos hayan tenido contacto con ellos. El mandatario también dio explicación sobre otra situación particular y el debido proceso aplicado. Una persona que se traslada de Barichara, es una persona aquí residente, se traslada a Bogotá, a un procedimiento en Bogotá. Una vez llega, se le solicita que debe estar en aislamiento obligatorio, él llega a una casa donde está solo y él pide que le hagan una prueba rápida, la prueba rápida sale positiva, entonces se le ordena la prueba PSR y estamos esperando el resultado en este momento. Sin embargo, él desde el día que llegó está en aislamiento solo en esta casa. El otro caso fue el primero que se presentó en Barichara, que fue el señor que ingresó con los señores que venían a San Gil de Barranquilla. Por último, el alcalde Rodríguez Patiño informó que ante esta situación que se ha presentado, se adoptan las medidas de regresar a la medida de pico y cédula de dos dígitos, e igualmente pide a la comunidad el autocuidado por 15 días más, cumpliendo las medidas de bioseguridad. El burgo maestro informó que hay un grupo de 85 personas que se encuentran en aislamiento preventivo por proceder de otras localidades. Gracias por ver el video.